El Díaz Sotero, Antonio Díaz Rivero y Óscar Romero Mucho aprecio ¿Qué puede ser más linda en esta vida que dar amor a una mujer sincera? No tengo pena, soy alegría, soy ruiseñor que canta en primavera No tengo pena, soy alegría, soy ruiseñor que canta en primavera Y en cada beso tuyo pongo el alma, muy tiernamente que te correspondo Y en cada beso tuyo pongo el alma, muy tiernamente que te correspondo Y me gusta gozar la calma, que refleja tu mirada que a mí me enamora Y me gusta gozar la calma, que refleja tu mirada que a mí me enamora Y estando tú aquí y allá, yo siento el mundo mejor Y siento el alma cantar muy tiernamente Y volveré a tomar el cielo veranero En noches plenas de estrellos y luceros Y volveré a tomar el cielo veranero En noches plenas de estrellos y luceros Niños, César Manuel Nareno y Invertigo Ruiz Hermanos ágiles, Jorge Cifuentes, el propio Mujer ternura, Lirio y Azucena Tú solo dices mil veces te quiero Te gira el mundo, pase la vida Que nada vaya a quitarme tus besos Te gira el mundo, pase la vida Que nada vaya a quitarme tus besos Ven a mis brazos y bríndame tu risa Y contemplemos la verde sabana Ven a mis brazos, bríndame tu risa Y contemplemos la verde sabana El amor y la juventud Son las cosas más hermosas que tienes mi dama Canto a ti monita, gozo con tu risa Miro los luceros, yo soy cancionero Tierno son tus besos, por eso te quiero Canto a ti monita linda, gozo con tu risa linda Miro los luceros, yo soy cancionero